Tijuana, que tenía cuatro victorias en hilo en la Copa, buscaba ante Monarcas Morelia seguir ganando y clasificarse entonces a las semifinales de la Copa MX. Ahí Morelia, el primer campeón de hecho dentro de esta generación de Copa MX, habíles hurtado con el tiro, pero era Sebastián Sosa el que se quedaba con el espérico. Ahí entonces el jugador de Cholos poniendo peligro, quitándose a uno y a otro, pero era el portero que se terminaba imponiendo al 46. Ojo con lo que viene y es que el árbitro le marca tiro libre indirecto al arquero Purépecha y es él mismo, Sebastián Sosa, quien se va a encargar de evitar la anotación por parte del cuadro fronterizo, si era la figura en el primer tiempo para el equipo de Monarcas Morelia. Tijuana, al 47, seguía haciendo amo y señor del partido. Ahí llegaba Monarcas Morelia, Penilla tenía un remate en el poste. Las tendencias irían cambiando y ahí entonces Rodolfo Virchis le daba el pase. ¿Para quién? Para Sansores, que anotaba uno por cero. Lo ganaba Monarcas Morelia, gran anotación, ganan gran combinación. Y así de fuera del área disparaba y vencía a la JUT. Al 73, nuevamente jugada de Monarcas Morelia. ¿Quién es el mismo? El último Rodolfo Virchis, que se la pone a Cristian Penilla. Y sin pena, les dice, se acaba. XOLOS, yo paso a la siguiente fase. Y Monarcas Morelia se instalen las semifinales. Lo ganó 2 a 0.